Bueno, a mí me critican por flaco y también dice que por los feos, pero con esta guacharaca yo a todas las parrandeo. Claro que los feitos estamos de moda, ¿sí o no? Bueno, vamos entonces con este otro temita musical, Mosaico, ¿sí? Bueno, ¿qué dice? Así. Mosaico, ¿sí? ¡Adiós! 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 Era dueño de las torres gemelas que por ser bocada, reintalada, había mandado a tumbar. Y que en su brinca contiene los antibes, el Pacífico y el Caribe y los tribis de Manamá. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó, otro diablo que pasaba dijo que diablo pido. Y ella me ha rotado dijo que voy a saber, ya lo mejor es que nadie habla, la diáblate de mi mujer. Un diablo que estaba oyendo, me encontré, Cristo, yo no vi, no me dijo porque diablo siempre me se vuelve a mí. Lo que pasa es que tú, diablo barranero y borrachin, que no parezca sin viernes y no siempre por ahí. Lo que pasa es que tú, diablo barranero y borrachin, que no parezca sin viernes y no siempre por ahí. Lo que pasa es que tú, diablo barranero y borrachin, que no parezca sin viernes y no siempre por ahí. Lo que pasa es que tú, diablo barranero y borrachin, que no parezca sin viernes y no siempre por ahí. Lo que pasa es que tú, diablo barranero y borrachin, que no parezca sin viernes y no siempre por ahí. Lo que pasa es que tú, diablo barranero y borrachin, que no parezca sin viernes y no siempre por ahí. Lo que pasa es que tú, diablo barranero y borrachin, que no parezca sin viernes y no siempre por ahí. Ahora vamos a seguir la parrata Con esta que dice así Voy a cantar ya chulo Muy poco le ha cantado Dice por aquí ruido Dice a ver si es pelado Más importante Como era Nadie le cantaría Porque todos llevamos Alguien no encuentra vía Y hoy pobrecito es chulo Como lo considera La mitad bien me pasa Por ser un caranguejo Por eso le cantamos Un peruco a la medida Para que no te sientas Solito en esta vida Para que no te sientas Solito en esta vida Más importante Viene Esa es la visita Y que no se preocupe Yo no tiene apetito Pasa y echa un risato Y vuelve a luego Que hoy pobrecito es chulo Como lo considera La mitad bien me pasa Por ser un caranguejo Por eso le cantamos Un peruco a la medida Para que no te sientas Solito en esta vida Para que no te sientas Solito en esta vida Para que no te sientas Solito en esta vida Un peruco a la medida Para que no te sientas Solito en esta vida Gracias.